hola a todos gente soy husuaraki bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de metro ectus ve gente vamos a continuar acabamos justo aquí en el capítulo anterior tengo que limpiar toda esta estructura pero antes de limpiarla tengo que volver un poquito hacia atrás porque me dejé un candado que podría abrir creo que puedo abrirlo porque me ha salido esta munición ahora cuando la cogía yo no he cogido nada me acabo de saltar como que cogí munición vale lo que tú digas voy a ver si puedo romper este candado y entrar ya está rota con el arma con silenciador está estupendo para aquí tiene que haber más gente para la munición estoy encontrando bastante para aquí no hay nadie no? para aquí no hay nadie estupendo vale bueno perfecto vamos a ir oigo pasos... mira 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 hasta hay uno aquí mismo tío están aquí mismo tío están aquí mismo como dijo no hay nadie esta está cerrada vamos a abrir aquí entonces no se podrá abrir no está cerrada es por detrás vale me cargue un sentinela que estaba detrás ok bien mejor así voy quitándome peña lo que pasa es que el problema joder pero vamos a ver el problema es que lo descubren el cadáver sabe esto tío una trampa aquí esto que es lo que está aquí colgado eso que es lo que está aquí ah el cuchillo ah una araña mataron una araña que estaba encima de un cuchillo estaba un oso la araña y clavaron el cuchillo que pasada colega oye por cierto araña no hemos visto bueno tampoco y no tiene por qué salir en esta historia las arañas vale acabo de usar la máquina de escribir vale aquí vamos a vale aquí no me interesa porque voy a donde aquí debajo otra vez vale no esto por si acaso me da por matar a este tío primero me acaba de guardar el juego a ver hay que tener cuidadito porque es un estrellamiento y no puedo hacer nada hasta que pase la verdad que ahí se va a liar ya me parece que aquí aquí se me acaba el sigilo no sé por qué a ver si puedo ver algo primero antes de entrar no 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 veo nada aquí vamos a arriesgarme venga no tengo remedio ah vale está cerrada la puerta puede abrir no está cerrada también por aquí está cerrada por aquí y por el otro lado no no le voy a dar al piano ahora ahora sí que no 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 love science no 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 Mira, para limpiarlas, Aaron. En cuanto encuentro otra mesa tengo que limpiarlas porque ya se le ve bastante basura. ¿Dónde la pistola tengo? No está mal. Tengo para ir tirando. Vamos a ver si no meto la pata entrando aquí. Bájale, 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 abrí las dos puertas. ¿Dónde está el tío este que oigo? ¿Cómo entro aquí yo ahora, tío? Ahora tengo que intentar entrar aquí. A este, en este pu... Ah, por arriba. Entra por arriba. Tengo que subir una planta. Vale, aquí hay una escalera pero no me vale la pena. Aquí no puedo subir. Vale, tiene que haber algo. Que me permita subir una planta más. Una planta más. ¿Cómo puedo yo subir? Vamos a seguir por la otra puerta. Ahora, yo me metí por aquí. Vale, me metí por aquí. Ahora entramos por... Ah, por aquí. Vale, puedo subir. ¿Y esto dónde va? Este de aquí. Vale. Bueno, si solo era este, está bien. No hay más, ¿eh? Joder, qué potra, tío. Lo pillé, pero vamos a... Al milímetro. Esto fue, vamos, encajado a rosca y chapa. Qué fuerte, tío. Vale, esto va a la famosa sala aquella, ¿no? Vale, aquí hay un cadáver. Vale, ya lo... Y se puede seguir subiendo. Ahora, no voy a encender la luz. Vale, tengo que... Vamos a seguir por aquí, venga. Después tengo que salir atrás al balcón y meterlo por el otro lado. Apago la luz. Y esta puerta la voy a dejar abierta. Por si tengo que huir. Vale, así tengo todo... Todo conectado. Mira tú, cómo cogen las cabezas de los mutantes y... Y las dejan de trofeo. Qué cabrón. Vale, aquí ni loco me meto. Vale. No creo que valga la pena. Aquí hay un chío, donde lo vi yo. No sé qué coño hacemos. Este lugar es un a diez. A ver qué es lo que hay aquí dentro, primero. Parece que el tío no se va a mover de allí. Hay una cama fuerte. Oye, lo que no he encontrado son filtros, ¿eh? En este juego. Tengo un filtro. Creo que tengo un filtro, nada más. Pero el que me vino desde el principio... No he encontrado ningún sitio donde... De momento no he visto ninguna zona. O sea, que tenga que respirar, ¿sabes? Usando el filtro. Claro, no hay más ahí dentro. Solo estaba ese. ¿Arma? ¿No tienes un arma, compañero? Tienes arma, sí. Estupendo. Es todo lo que pueda. Apagamos todo. No hay nada más aquí, entonces, ¿no? ¿Dónde, mira? Estaba preparando de comer. Venga, seguimos por aquí, entonces. A ver. Por aquí. Hostia, ¿y esto? Hostia, tío. No me jodas, que me matan. No, me mató. Ah, no. No le tía toda la X, colega. Venga, dale. Yo, la hostia. Le destrozo toda la cara. Calma, tío. Calma, me rindo. Hombre, menos mal. Ya puse tuve. Ahora sé que vais en serio con vuestro negocio. Así que no volveré a daros problemas. Eh... Vamos a cargar, me lo vi encargado. A tomar por culo. Vale. Hostia, puta. No lo perdoné. Ed, soy Sam. Lo he liquidado. Muy bien, Sam. Ve hacia la grúa. Te recogeré a... Lo reventó. Qué guapo, tío. Me gustó, me gustó. Qué pena, que no puedo recuperar nada de él. Pero esto es una arma nueva, ¿no? Son piezas. Vale, son piezas que le puedo poner en mi fusil. Pues vamos a ponerse las coleras. Vamos a ver. Mira, viene... Mi amigo. Eh... Esta nada... Tengo un problema. Tengo un problema. ¿Esto qué es? Eh... Culata francotirador. Agarra y culata ligero. El mejor pulso para apuntar a costa de perder el control. Acorta. Vamos a ver. Agarra y culata ligero. El mejor pulso para apuntar a costa de perder el control del retroceso. Es la opción ideal para armas de largo alcance. Aquí, ¿qué me pone? Sistema semi-automático. El cañón largo y el dispositivo semi-automático convierten el arma en un fusil de francotirador de largo alcance, lo cual aumenta de manera sustancial el daño y la velocidad de las balas. Como contrapartida es más difícil apuntar con el arma y sobre todo eso tiene mucha más fuerza. Ahora lo ponemos. Oh, sí, un fusil de precisión lo vamos a poner. Mira, 6G. Esta mira de francotirador. Permite apuntar fácilmente a distancias muy largas. Pero limita a considerar simplemente el campo de visión. La ponemos. Me va a venir muy bien. Luego necesitaré un arma secundaria para hacer. De momento tengo la pistola. Aunque que yo sepa, puedo coger dos armas y prepararlas de forma distinta. ¿Sabes? Porque a lo mejor puedo quitarme la escopeta y coger otro fusil de asalto. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué pasada, tío? Vale, yo no sé qué decirte. Si cojo... Si cojo... Es que no sé si coger este arma y llevarme... La escopeta está buena también. Mira, vamos a coger este arma. A ver si puedo. A ver si me lo permite. No. No me lo permite, ¿no? No puedo llevar dos armas del mismo tipo. Porque el que yo sepa, en este juego se pueden llevar dos armas del mismo tipo con configuraciones diferentes. Pero no me lo deja. No importa. Llevo la pistola. Llevo la pistola de momento. Y por aquí no me deja volver. Entonces la salida está, pues, por ahí supongo. Vamos a ver. Antes que nada revisamos todo esto. Cajas que están vacías. Ah, nada interesante. Vamos a romper el candado. Voy a romperlo, creo que dándole un golpe. Perfecto, tío. Así no me... No gasto munición. Vale, el chiste metió por aquí, ¿no? Y lo vi venir con... Es un furgón balsa. Está bien. Está bien el sistema. A ver, está aquí dentro, ¿no? Vale, aquí lo tenemos. Ya estamos aquí, colega. Oye, Ed, ¿quiénes serán esos? Ah, son los bandidos que te dije. Querían robar en nuestro asentamiento del muelle, pero no les salió bien. Al César lo que es del César. Ese cabrón de Tom reforzó las defensas muy bien. Esos fracasados llevan mucho tiempo sin atacar. Lo intentaron por última vez hace unos años. Clint les dio una lección. Y quedaron tan traumatizados que ni siquiera descolgaron a sus amigos ahorcados de las ruinas. No podían atacarnos y no tenían a dónde ir. Así que se dedicaron a la caza. Cazan mutantes en las ruinas. A esos con pinta de humanos. Son unas bestias idiotas, pero fuertes. Perfectas para arrastrar carros o barcos, girar engranajes. Y tampoco comen mucho, así que con ellos se ahorra mucho combustible. Los bandidos los cazan, los entrenan y los venden a comerciantes. Los comerciantes vienen desde el sur un par de veces al mes. Pagan con armas, munición, arroz, todo lo necesario para vivir bien en la selva. También van al asentamiento a por generadores, motores y otras máquinas. Nuestros chicos de mantenimiento son unos magos. Y también compran pescado seco. Y así se resume la economía de la región. ¿Por qué nos dispararon los tramperos? Guardan la frontera de la ciudad. Hubo que luchar mucho para definirla. Así que ahora disparan a todo el que se acerque sin la insignia correspondiente. Ya veo. Una buena guerra de territorios. Ya hemos llegado, Sam. Eso es. Vamos a atracar y te enseño mi base de apoyo. Genial. Bueno, ¿me resumes la oferta de Tom? Fácil. Te ofrece quedarte con el asentamiento y con la gente que no quiera seguirlo. Qué generoso. ¿Y qué pide a cambio? Que le des barras de combustible para el submarino. Entra, Sam. Tranquilo. No funciona. Dedicamos tiempo a preparar esta base. Hay un generador en el tejado. Vale. Eh, lo que chico. La escalera es solo de emergencia. Abajo está lleno de bichos. Así que el ascensor nos ilustró. Solo hay que mantener el generador en marcha. Así que al final no atraparon a los chicos. O no consiguieron hacerles hablar. ¿A quiénes? Cuando Tom reveló sus intenciones, mis amigos y yo decidimos repostar el submarino y llevarlo al mar. Solo lo conocían Alex, mi subordinado, Alex II, el oficial de torpedos y Bolotia, el de soporte vital. Fueron a explorar el terreno y siguieron en contacto dos semanas. Encontraron combustible. Y quedamos en que lo recogería por la noche. Pero allí solo estaban los hombres de Klim. Casi no sobrevivo. ¿Crees que los detuvieron? No lo sé. Pero que los hombres de Klim estuviesen allí no fue casualidad. Sí. ¿De aquí hemos llegado? Allí hay muchos bichos, muchos gruñidos. No sé qué bichos habrá por la zona. Entra, Sam. Pero está infestado, ¿eh? Él dijo que abajo habían bichos. Está infestado. Creo que tendré que pasar por ahí, ¿verdad? Bueno, de momento... Nos está explicando bastantes cosas. Cómo funciona todo el tema. La economía de la zona. Me sorprende... Me sorprende lo de los mutantes. Que los... Lo que los... Adiestren y los utilicen, ¿eh? Me sorprendió bastante. Pensaba que no se podía. Era estupendo, tío. Vale, a ver qué podemos... Ah, la mesa. Perfecto, tío. Vamos a ver si puedo coger algo. Si tiene algo aquí que pueda pillar. Vale, aquí. Me acaba de marcar otra cosa del mapa. No puedo mirar el mapa todavía. Aquí no me dejan mirarlo. Bueno, supongo que tendré que meterme en la mesa. ¿No puedo? Ah, no. ¿Esta mesa no es para hacer? ¿No es para usarla? Qué raro. ¿Para qué hago? Ah, sentarme aquí con él, supongo, ¿no? No le voy a hacer nada más. A ver, puedo coger algo por aquí. Bueno, tendré que sentarme y hablar con él, supongo. Venga, vamos a ver qué nos comenta. Dime, Sam. ¿Qué opinas tú de todo este lío? Bebida. Siempre hay bebida. Yo no quiero irme a casa. Mucha bebida. Nada más. Y Tom dijo que me llevaría. ¿Antes de empezar una nueva guerra nuclear o después? Sam. El submarino es un arma terrible. Un arma que me confiaron para proteger mi país. No para usarlo en ataques piratas, ni siquiera para algo tan noble como crear el reino del cielo en la tierra. ¿Entiendes? No lo usé en la última guerra, así que tiene alguien derecho a usarlo ahora, cuando todavía nos estamos recuperando. Tiene razón el tía. Tom es un tipo razonable. No creo que llegase tan lejos. Tom es un hombre de negocios y conseguirá lo que quiera de una forma u otra. Su oferta de dejar libres a los que no quieran seguirlo es una amenaza. ¿Qué les pasará si decido no llevarle el combustible? Creo que está siendo muy negativo. Creo que está siendo realista. Vamos a hacer una cosa. Yo le llamo y hablas tú con él. Por mí bien. Vale, perfecto. A ver si llegan a un acuerdo. Tiene razón el capitán, ¿eh? Tom, soy Sam. El capitán accede a hablar. Perfecto. Edward, seré breve. Necesito ese combustible y lo sabes. Quieres recuperar tu asentamiento, tu poder y a los tuyos. Y es lo que quiero ofrecerte. En cuanto los reactores tengan combustible vigente, yo nos iremos y no volveremos a molestarte. No sabes si alguna vez usaré las armas nucleares, pero tendrás que confiar en mí. Soy un hombre de palabra. Hasta ahora lo ha sido si no nos ponemos muy puntillosos. Pero ese no es el problema. Aunque te creyese, no creo a Klim. ¿Te contó que los bandidos libres trabajan para él? ¿Por qué dices eso? No tengo pruebas. Pero mis amigos han desaparecido. ¿Te ha hablado de ellos? Los estaba buscando. Durante un tiempo tuve mis dudas. Y ahora se confirman. Es un lastre muy pesado. En cuanto tenga el combustible, me encargaré de Klim. ¿Algo más? No. Solo eso. Entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo, Tom. Aunque sé que seguramente me voy a arrepentir. Verás que no. Cumpliré con el trato, eh. Nos vemos. Vamos a ver. Gracias por confiar en él. No confío en él, Sam. En absoluto. Diga lo que diga. No puedo confiar en él. Pero... Pero no tienes opción. Exacto. Es lo único que puedo hacer. Joder, ¿cómo se está poniendo el tiempo? Ah, joder. El generador se apagó de nuevo. Vayamos a ver. No me gusta esto nada. Vamos a enfrentar a un montón de bichos, ¿verdad? Aquí se va a liar. Se va a liar. Me va a tocar ir solo, ¿vale? Voy a enfrentar a un montón de bichos. Me voy a quedar todo aquí. Lo hago yo solo. Vamos a ver, compadre, ¿cómo la tienes? Tiene buena pinta, ¿no? Claro, Ed. ¿Tienes algo para el dolor? No me gusta beber, pero tengo una caja de molotov. De alcohol casero y aceite de pescado, pero servirá. Y los dos vasos que me vas a invitar una poca. Sí, ojalá tuviese algo de comida para acompañar. Es más complicado. ¿Qué tengo que operar? Caray, qué sorpreso. Ah, tenía una latita de comida. Bueno, no tiene sentido aplazarlo por más tiempo. Salud. No está mal. Vale, tenía una latita de conserva. Toma. Bebe tú también. A mí me da que esto es malísimo. Esto da cáncer, ching. Sí, vamos, venga. Esto da cáncer. Acabemos ya. No bebas, ¿no? Ay, qué asco. Qué asco. Ay, qué asco. El aceite de pescado. Venga, estoy listo. Agárrate los machos. A colocarle la rodilla. Vamos, dale. Venga, venga, venga. Joder, qué duro está esto. Creo que no ha funcionado. Deja que coja aliento. Otro traguito. Oye, le estaba dando súper rápido, pero no hay manera. A ver si ahora lo consigo en la siguiente. Si me da otra opción. Tenemos que beber los dos. Mi madre. Y pilla una para ti. Qué no, tío, que sos asqueroso. Por Dios, no lo hagas. Voy a vomitar. Qué asco. Es un asco. Qué amo, Grav. Muy bien. Venga, tira. Vamos, esfuerzame. La tiene afuera. La tiene afuera. La tiene afuera. Venga, dale duro, dale. Venga, tira. Ah, joder. Cómo duele. Abocada, ¿no? Ya está. Gracias por ayudarme. Ya me siento mejor. Lo tiene que dolor un huevo. Deja de beber esa mierda, tío. Salud. Pues... Será mejor no salir esta noche. Vale, lo damos para mañana. Venga. Me da que voy a tener que salir yo solo. Este tío va a tener la pierna y ya la voy. Cómo es... Qué no es chispa que llevan. Qué no es chispa que llevan. Tiena burrachera. Venga, dale. Qué no es chispa que llevan. Mierda. Esto no va. Tiena loco, tío. Con la pierna mala. Con la pierna mala. ¿Y eso? ¿Qué? ¿La música? ¿Eso dónde es? ¿De dónde viene? ¿Esto es tío? ¿Con un perro? Ojalá hubiese música. Y tanto. ¿Qué cojones? Tiene una radio aquí mismo, tío. Esta es la radio que está. Que estamos fatales. Estamos teniendo alucinaciones. Si no es Mazurka que llevan los dos. Espera. ¿Pero qué? Por cierto. ¿Me cuentas tu vida? ¿En serio? ¿Cómo está este tío? Es la hostia. Supe que tenía que irme. Cuando entráramos al coronel. Y supe que papá me esperaba. Gracias por contármelo, Sam. Estábamos contra las cuerdas. Y tuve que aceptar. ¿Y ese cabrón quiere salvar el mundo? Se va a hacer un pirata. Con bombas. Y ya... No sé. No me creo que sea así. Tiene... Ideas. Esa es mi madre. Cada vez que bebemos hacemos un tipo de diferencia. Perdemos el conocimiento por rato. Está meando. No sé. No sé. No es ningún loco él. Yo lo sé, pero... Mira, hay... hay... hay mutantes. Hay que luchar. No me jodas. No me jodas. ¿En serio? No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Qué fuerte. Genial. Pero no... no respetas... No respetas a tus mayores. Qué pasada. Oye... ¿Por qué no estás bebiendo? Qué cabrón. Oye, Ed. ¿Estoy aquí? ¿Ah, sí? Eso es muy raro. Necesito un trago. Ay, la hostia. Oh, qué bueno. Por favor, ¿cómo están los dos? No está nada mal. ¿Qué le pasa esta vez? Está echando la pota. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y tanto. Esto sí que es una fiesta. Yo voy a polvo a era, colega. Sí. Ahí mismo se va a dormir. Se va a dormir. Oigo ruidos de perros, tío. No salís, tío. Eso no sale lo que se oye. Ahora nos aparecemos rodeados, ¿verdad? Estuvieron aquí arriba. O no, no lo sabemos. Qué menuda huerga se montaron, tío. ¡Muy bien! ¡Uhm! ¡Qué ha pasado! ¡Ey! ¡Estoy ciego! ¡¿Qué hemos bebido?! ¡Pff! ¡No estás ciego! ¡Estás boca abajo! ¡Y deja de gritar! ¡Oh, mi cabeza! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Oh! Ay, mi cabeza. Por eso no bebo. No, que va, no bebes. Se lo bebió todo. Pero me siento mejor. Toma, acábalo. Te ayudará un poco. Vale, si tú lo dices. ¿Tú es mi madre, mi vida? ¿Qué pasa? Qué barbaridad. Antes era un parque de bomberos y sé que allí tenían trajes por si se producían accidentes con los submarinos. Ahora está lleno de bandidos, así que no va a ser coser y cantar, supongo. ¿Podrás hacerlo? De acuerdo. Te vendrá bien un poco de aire fresco. Conseguiré los trajes. Gracias, Sam. Yo me iré preparando también. Ah, baja las escaleras y cruza la puerta. Ah, se me olvidaba. Mientras bajas, puedes recargar las trampas. A veces vienen mutantes de visita por aquí. Lo intentaré, Heath. Queda un molotov. Llévatelo. Hay bandidos muertos en las plantas de abajo. Puede que tengan materiales para hacer más. Vale, perfecto. Bueno, tengo que entrar por aquí, ¿no? Bueno, si por aquí no puedo meterme, ¿no? Vale. Vamos a bajar un poco. No ha habido punto de guardado, ¿verdad? Creo que no ha habido ningún punto guardado. Esta no puedo abrirla. Está cerrada completamente. No tengo llave. Así que no me queda más remedio que entrar por aquí. No puedo abrir por aquí. ¿Puedo coger la... Ah, mira, voy a poder ir a la... A la... A las herramientas. A ver, balas. 60. 90, 24. Esta no hago más. Esta a tope ya todo. Tengo toda la munición. Vale, esto lo dejamos así. Filtro. Vamos a ir a las armas primero a limpiarla. ¿Vale? Limpiamos todas las armas porque esta leche es una mierda. Vale. La leche es una mierda. Me llevaré la escopeta conmigo. Vale. Así consigo una escopeta mejor. De momento esto es lo que tengo, ¿vale? Perfecto, tío. Bueno, tengo todo esto. Dijo que bajara las escaleras. No puedo coger nada de lo que hay aquí. Y ahora como bajo. ¿Por aquí, no? No, esto fue por donde vine. Ah, por ahí. No he visto ningún punto guardado. Así que continuaré esta fase hasta que llegue a un punto guardado. Vale, punto guardado, gente. Perfecto. Aquí lo dejamos. Paramos aquí porque llevo ya 36 minutos. Está alargado con la juerga que se pegaron aquí estos dos. Menuda juerga. Pedazo de juerga se pegaron. Bueno. Ahora, pues, continuaremos con lo que nos pide. Primero revisaremos todo lo que podamos. Buscaremos todo lo que podamos pillar. Por lo menos vamos bastante... Tenemos munición de todas las armas y al máximo. La que podemos fabricar. Lo máximo que podemos llevar. A lo mejor más adelante supongo que conseguiré el chaleco aquel que me permitía llevar más munición. Espero que sí porque sería bueno tener más. Y nada. Continuamos en el siguiente, gente. Venga. Lo dejamos por aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, véalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí. No olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.